Barniceta prima veneciana, hecha con aceite negro, barniz damar y esencia de trementina. Su nombre proviene de la pintura italiana antigua y quiere decir primera barniceta. Este nombre se le otorgó gracias a que fue la primera barniceta que se utilizó para pintar un cuadro empleando el proceso de la técnica veneciana. Se diferencia de la barniceta prima regular en que está hecha con aceite negro, volviéndola más fiel posible a la barniceta prima del periodo veneciano. Es el medio ideal para pintar al óleo a manera de veladuras y para producir ciertos tipos de impastos ligeros. Es un medio de esmalte tradicional que ayuda a agregar profundidad y brillo a los colores transparentes, conocida por promover el rápido secado de los colores al óleo. Esta es una barniceta delgada y se usa para producir capas ligeras de pintura. En el sistema de pintura veneciano una barniceta como esta era por lo general la primera barniceta que se utilizaba a la hora de pintar grisallas sobre el fondo. La barniceta enriquece de grasas y resinas nuestras pinturas. Permitiendo un mejor acabado y también películas de pintura más duraderas.